Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Zahia. Hoy hablaremos del regreso más épico de una franquicia de videojuegos, que tras vencer su salida de la desarrolladora que la vio nacer, Nautido, pasar por varias manos, engendrar tal vez de sus juegos menos memorables en lugares donde se sentía ajeno y rasguñar peligrosamente el olvido de los juegos que nunca más volvieron a tener una iteración, logró renacer en forma de remake, con su insane trilogy y su team racing en consolas de actual generación. Gran parte del esfuerzo por traer estos clásicos de regreso estuvo en manos de Vicarious Vision y Toys for Bob, a quienes se les encomendó la titánica tarea de enterrar todos los juegos que hubo en el intermedio y alzarse como los creadores de una secuela en forma del marsupial más cool de los videojuegos. Esto es Xenonetas por Xenomenoide presentando la neta de la cuarta entrega de Crash con Crash Bandicoot 4 It's About Time. Adelante, por favor. Así es, Crash 4 es la secuela directa de la saga que Naughty Dog hiciera famosa en su día para la primera Playstation. Ahora estos jóvenes creadores de Vicarious Visions y Toys for Bob son los encargados de llevar a Crash a la luna por mí. Estudios también responsables del remake en la trilogía original y antes encargados de los juegos de Skylanders. Esa famosa saga de juegos que usaba la tecnología del escáner NFC para interacciones con figuras en tiempo real. No como ustedes, a mi voz. Crash 4 empieza dejándonos algo muy claro. Ninguno de sus juegos de plataformas entre Crash 3 y este son oficiales. De hecho, para efectos prácticos no existen. ¿Cuántas veces derrotaron a este payaso? Tres. ¿Solo tres? Ah, creí que eran más. Y nadie debe hablar de ellos. La primera regla de Crash 4 es que nadie habla de los otros Crash. Teniendo claro esto, nos deja navegar entre sus mundos y comedia entre escenarios temáticos minuciosamente ambientados. Guardando numerosos easter eggs y referencias sobre la saga en cada rincón. Crash de nuevo tiene que evitar que los planes del Dr. N. Cortex se concreten y más ahora que hay un ejército de villanos a su alrededor, como los doctores N. Brio, N. Jean, N. Cantador y N. Vestida, comandados por el guapísimo Entropy. Ahora hay fuerzas superiores del mal que están detrás de las fracturas espaciotemporales que aquejan el mundo. Y dentro del descontrol nos salvará más de una vez el trasero nuestra vieja conocida Taona. Eh, que bueno, tal vez no reconoceremos a primera vista porque se puso mamadísima. Se pintó el pelo, te superó como novio y se casó con su rutina de ejercicios en el gym. Y ahora es capaz de embarazarte de una patada. Así Taona como el resto de los personajes han recibido un rediseño que va desde leve hasta muy cañón. Y muchos fans de antaño podrían sentirse algo tristes de no ver los diseños de algunos personajes más apegados a los originales. Oh, yo quería la furra. La historia nos guardará un par de secretos que iremos develando conforme avanzamos en los mundos. Cuya estructura es la de siempre llegar del punto A al punto B, romper todas las cajas que puedas y descubrir las gemas ocultas y tratar de no morir en el intento. Cosa muy sencilla si eres nuevo en el barrio, pero... Los viejos conocedores saben que esta experiencia será aderezada con altas dosis de dificultad, dolor y sufrimiento. Si bien a primera vista el juego parece colorido, lleno de animalitos y parece invitar a los más pequeños a entrarle, la realidad es que el juego está completamente orientado a los paladares más entrenados. Ya que hasta los expertos muchas veces se verán al borde de un colapso emocional tras perder su progreso en algún nivel o llegar al final del mismo para darse cuenta de que dejaron una sola maldita caja viva por ahí. La ambientación de los niveles es mágica y muchos de ellos te contarán una historia mientras avanzas en la aventura. Cada detalle en los escenarios tiene vida, desde los curiosos enemigos, los obstáculos que te harán daño y los fondos que estarán moviéndose todo el tiempo muchas veces para distraerte o hacerte caer y morir. Es bien sabido que nuestro mapache volador y su hermana Coco tienen la habilidad de girar como trompo, saltar y dar panzazos para romper cajas más duras. Y en este juego todo eso se mantiene y además se agrega a las mecánicas el uso de cuatro máscaras Tiki que te dotarán de poderes como el de controlar objetos invisibles en el escenario, alterar la gravedad y alentar el tiempo. Todas habilidades necesarias para cumplir las misiones de la mejor manera. También el juego agrega leves cambios a la fórmula con la idea del modo moderno que consiste en eliminar por completo la preocupación por perder vidas e intentar los niveles desde el último checkpoint. Y hasta nos han dotado ahora de una sombrita puntero luminoso neón que nos indica en cada salto en donde estamos a punto de caer. Cosa muy útil para los que sufrimos con problemas de perspectiva en estos juegos donde siempre juramos que vamos a caer a salvo y terminamos embarrados en el suelo. Así es amiguito. Y es un agregado muy útil en esta época donde tenemos cero tolerancia a la frustración y todo nos da ansiedad y tenemos tantas cosas por jugar que no podemos darnos el lujo de perfeccionar nuestras habilidades en un nivel por miedo a que todo se nos amontone y nunca podamos acabar los juegos. Como gran añadido al gameplay clásico con Crash y Coco se nos unen al desmadre el Dr. Profesor N. Cortex, Tauna y Dingo Dial quienes serán personajes jugables en niveles específicos de la aventura. Cada uno cuenta con un moveset específico y una forma peculiar de avanzar por los niveles. Dingo siendo el personaje que usa una aspiradora industrial plataformera para flotar, succionar y aventar cosas a placer. Tauna como la morrilla todoterreno que trepa muros, tiene un gancho volador y unos bíceps de ensueño. Y el señor N que tiene la habilidad de convertir a los enemigos en diferentes tipos de plataformas. En general la variedad de retos y de estilos de juego le dan a la fórmula clásica de Crash esa refrescada que exigía una cuarta entrega del furro este. Y hace sentir que estamos ante un juego completo y expandido en muchos apartados. Ya que el juego no se limita con que pase solo una vez por él, sino que cuenta también con una opción de revisitar los niveles con un toque de remix. Cosa que se pudo mantener solamente con el reciclado de los niveles base pero en espejo. Pero que se prefirió dar un extra con elementos visuales y mecánicos que hagan esa segunda vuelta a una completa delicia de dolor para poder pasar. Los coleccionables quedan intactos y reencontramos a los viejos conocidos como las frutas Goompa, sea lo que sean esas madres, las cajas, cristales, diamantes y todas las joyas de la reina. Elementos que nos ayudarán a desbloquear extras en el juego que en esta ocasión vienen de la mano de skins super locochones y cagados para que Coco y Crash los usen en su siguiente salida con amigos. El modo multiplayer del juego es curioso en el papel ya que consiste en avanzar en los niveles y pasar el turno a tu amigo cada vez que caes o mueres. Mostrando un tablero de puntuaciones finales en cada fase para saber quién aportó más al logro cooperativo. Un añadido muy curioso pero que no pudimos explotar a fondo por la situación sanitaria en la que estamos ahora mismo. Definitivamente Roberto, el topo que gira, logra salir de su largo sueño y consiguió un gran apoyo de la mano de Activision y los estudios antes mencionados para traernos una secuela digna de treintones y nostálgicos de los noventas. Y si bien el siglo comenzó flojo con franquicias plataformeras lideradas por animales antropomórficos, parece ser que el ciclo vuelve a empezar. Y quién sabe, tal vez próximamente veremos al primo de Crash, el dragoncito Spyro, en una nueva aventura de la actual generación de consolas. Por lo pronto podemos decir que estamos ante uno de los mejores regresos de franquicias que jamás hemos visto. Un juego que da más a sus fans de lo que esperaban, que si bien no esté exenta de detalles debatibles entre los fans más hardcore, logra satisfacer a todos. Crash 4 es un juego difícil, retador y encantador. Así es, bebé, justo como tú cuando mueres de hambre y exiges que te alimenten. Cómprenlo o no, ya saben que no. Jajajaja, destruiré el fenomeno, oiré y las fenonetas perderán pistas. Ah, ah, chuuu. Ah. ¡Suscríbete!